¿Qué tal amigos? En nuestro canal venimos siguiendo a los mejores imitadores de cantantes y hoy presentamos a los más votados por los usuarios de YouTube. De modo que están aquí porque tú los elegiste. Grandes cantantes que nos hacen revivir a los artistas que han marcado parte de nuestra vida. ¡Comencemos! Imitar a Camilo Sesto no es tarea fácil. Marcelo Jiménez de Chile lo hace excelentemente bien. Pero en nuestro canal el más votado ha sido Robert Ordóñez de Ecuador. Que por cierto ganó el certamen como mejor imitador de Camilo Sesto en el programa Yo me llamo en su país y yo soy Chile. Recordémoslo. ¡Gracias! 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 Roberto Carlos es uno de esos cantantes que la mayoría de sus canciones han sido grandes éxitos. En Colombia apareció el imitador que se ganó el corazón del público y el apoyo del jurado. Él es Albert Sánchez. Albert Sánchez. ¡Gracias! 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 Juan Gabriel, el divo de Juárez, es otro de los artistas que siempre está presente en los programas de imitadores. En el programa Yo me llamo de Ecuador apareció un gran cantante que además de imitarlo muy bien se parece físicamente. Él es Leonardo Escalante. ¡Gracias! 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 A sonreír Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Ay, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Te conocí Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron reales Tú eres La tristeza y de mis ojos Que lloran En silencio por tu adiós Sin lugar a dudas Un cantante que ha marcado un antes Y un después En la historia de la música Especialmente en el rock and roll Fue Elvis Presley Pasan los años Y siguen apareciendo imitadores En nuestro canal Fueron muy reñidas las votaciones Nicolás Ruiz de Chile Fue uno de los favoritos Pero al final El elegido fue Bauk Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done In the morning Oh Well bless my soul What's wrong with me Me meant you like a man On a fuzzy tree My friends said Mackent and what is a bug I'm in love More should go Yeah ¡Suscríbete al canal! Si decimos, fuiste mía un verano, ella ya me olvidó, quiero aprender de memoria, sin duda, estamos hablando de Leonardo Fabio, quien fue excelentemente imitado por Sergio Moscoso de Colombia. Y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Y otra vez era, y otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca me... Hay que ver un obrero volver a casa, sin pan para sus hijos y derrotado. Después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en vano de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Ya sabes que las puertas del Club de los Románticos están abiertas para quienes deseen ser parte de él. Haz clic aquí y sé bienvenido al club. No podía estar ausente en esta lista el super internacional Julio Iglesias. Sucede lo mismo que con Elvis. Pasan los años y siguen apareciendo imitadores. En nuestro canal, el cubano Pedro Pablo comenzó siendo el favorito, pero luego apareció un candidato muy fuerte, el holandés William Jans. Como noche, como un sueño, solo son los ojos negros de mi amor, Manuel. Amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. ¿Quién te deseas? Amor, amor, nació de ti, nació de ti, nació de ti. Quiero señarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa suspiró y abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Si existe un artista español amado por diferentes generaciones de españoles, ese es Rafael. Y el imitador más votado en nuestro canal ha sido el chileno Cristóbal Osorio. Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó, los juramentos y mi fe, tu amor el día me hace odiar. Tu amor, la noche apaga el rencor, porque ya vienes a recuparme, que no soy nada más sin tu amor. Le decían el gitano, el Elvis argentino. Se llamaba Roberto Sánchez, pero pasó a la historia como Sandro de América. Han existido diferentes tipos de imitadores, algunos haciendo una comedia del personaje y otros tomándoselo muy en serio. En Ecuador apareció uno que logró parecerse muchísimo. Él es Shalo. Así como se aleja un velero hacia el atamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te deje ir sin meditar. Y creo revivir el lucro y venir tu cuerpo de mujer buscando por doquier el obligorín para poder lograr decorar tu belleza. Y desde un rincón, contemplo tu actuación, tratando conseguir con tal preocupación, algún nuevo color que luego me pondrás. Y lucirás con tal preocupación, algún nuevo color que luego me pondrás y lucirás como... Que todas las mujeres que sueñan con su amor. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí y de rojo carmesí parecen procurar mi rosa sin acabar. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de este amor quiero ser. Ay, dame, ya estoy en las heridas. Mira, junto a mi adotané. Otro cantante que no es nada fácil de imitar. Posee un registro vocal impresionante y una carrera artística colmada de éxito, desde niño hasta adulto. Estamos hablando de Luis Miguel. El más votado en nuestro canal fue Ricky Santos. Llorando en nuestro canal de ED機 2018 Amistad, perdona y Venante. ahora qué sé yo mi sombra la historia de un amor un par de rosas blancas buscó una mujer esa flor desconocida que va como loca por la vida es simplemente diferente si tú la ves haz que amigo como hermano ven, entregarme la mano no sé qué está pasando que todo está al revés que tú ya no me besas está como ayer la noche en la playa no me dejas amarte a algo entre nosotros los quiero ver a todos vayan a sus casas dice no te pierdas la oportunidad de ser parte del club de los románticos somos muchos los que seguimos escuchando esa música y a esos artistas que le han cantado al amor y al desamor de todas las formas posible haz clic en quiero el club de los románticos y recibirás 12 des karaoke para que puedas cantar esas canciones inolvidables también las letras de todas esas canciones un calendario que día a día te recordará que eres parte del club de los románticos 12 des más con versiones instrumentales para que acompañes tus mejores momentos y un póster con los artistas que han marcado un antes y un después en la música para que puedas tener en tu hogar un espacio romántico todo en formato digital y a un precio de oferta especial para todos aquellos que quieran seguir escuchando y difundiendo la música romántica pero espera que hay un regalo muy especial además de todo lo anterior recibirás 3 CDs con versiones originales de los artistas más populares y un CD más de dúos increíbles las canciones más bellas cantadas a dúo por esos maravillosos cantantes todo en formato digital para que puedas disfrutar donde y cuando quieras sin necesidad de tener conexión a internet no dejes pasar esta oportunidad haz clic en quiero el club de los románticos y sé bienvenido al club